¿Qué es la agricultura y la agricultura? Pues mis padres y abuelos se han dedicado, bueno, mi abuelo a la agricultura y mis padres también a agricultura y luego llevamos a una finca que también tiene bollos que es ganadería, que es lo que se suele aquí en la hospedanía, agricultura y ganadería es lo que hay. El oficio es un tradición, como diría en sí. Mi abuela tenía su pequeño corralillo de pollos, gallinas y eran, pues como suele ser la gente mayor de aquí, gente un poco apegada al marido y el marido era el sustento de, digamos, de la zona. Mi abuelo siempre se ha dedicado a la tierra, aunque han tenido otros trabajos, pues mi abuelo lo que más han hecho en la vida ha sido trabajar y mi abuelo por parte materna lo que se ha dedicado ha sido la bañilería y la agricultura la tenía como hobby para los fines de semana. Así que lo que más he hecho ha sido trabajar. Pues mis padres y abuelos todos eran agricultores, tanto los maternos como los paternos y mis padres ambos también. Mis padres, por ejemplo, están todavía en activo porque aquí la gente del campo no se jubila jamás. Pues yo, mi madre, pues siempre la he visto trabajando en el campo, trabajaba en el campo, entonces también teníamos una tienda de cica y un bar y se dedicaba a eso, pero también iba al campo.